Juan Bobo Juan Bobo era un niño Leo y todos lo consideraban tonto por eso se le decían Juan Bobo quien estaba enamorado de la princesa y lógicamente la princesa no le hacía casa porque era Juan Bobo era el rey parecía vamos a ver el papá de la princesa del rey decidió que su hija ya tenía que casarse y la hija le había puesto miles de perros a todos los presentientes, así que en un ultimato me dijo hija yo voy a poner una competencia y el ganador de la competencia será tu esposo y sabe que hizo el bandido del rey puso una pregunta el que la pueda responder ese será el esposo de mi hija ¿y cuál fue la segunda? esa fue ¿qué cosa hay? para siempre sí como debe ser ¿no? ¿qué cosa hay de peculiar? en el pecho de mi hija y claro a todos los presentientes se les ocurrió mil ideas y pensaron una cosa otra cosa y otra cosa entonces todo el mundo estaba preocupado en averiguar qué había de peculiar en el pecho de mi hija Juan Pablo cuando escuchó del concurso se fue y recogió uno de los tres chanchitos que tenía su mamá y se llevó uno de los chanchitos y cuando su mamá le dijo Juan ¿dónde tenía que hacer servicio? lo llevó a pasear y se lo llevó al patio del palacio y lo empezó a pasear y lo empezó a anunciar chanchito con chino marrano chanchito con chino marrano cuando la princesa escuchó el grito salió al balcón y le encantó el chanchito blanco que llevaba Juan y bajó con su espienta corriendo señor señor viste el chanchito yo no lo vendo ni lo fío pero si usted me enseña el dominio al lado se lo conseguió ay que atrevió este que mejor es aquí papá te corte la camisa pero si viste anda niña dale que si total es bobo ay pero bueno pues y se quedó como el chanchito y le conté una pierna puede que lo ve al día siguiente Juan Bo se fue como el chanchito rosario y la misma historia chanchito con chino marrano chanchito con chino marrano chanchito con chino marrano y la princesa salió corriendo el nudo al balcón ay el chanchito está más bonito que el de ayer y bajaron igual con un cien vieta y es cuanto lo vende ese acón yo no lo vendo ni lo fío ni lo vendo pero si usted me enseña de la aronía a las cinturas se lo regalo ahora si te pasaste ahora si corredo la cabeza y que cree que dijo la cinta ¡Acape! Total, si es poco No va a decir nada Y mostró Y se quedó chanchito Y al día siguiente volvió con el último chanchito Un chanchito negro ¿Y tu mamá lo castigó? No se enteraba Pensaba que lo tenía guardado Y volvió al día siguiente con la misma historia ¿Cómo cantaba? Chanchito Cate conmigo Chanchito cochino marrano Chanchito cochino marrano Y las curiosas volvieron a salir al barco Y la princesa estaba y dijo ¡Ay! ¡La locura! ¡Ese chanchito negro! ¡Qué precioso chanchito! ¡No lo quiero, no lo quiero! Y bajaron pues Y aquí La misma historia 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 Como mujer de la vida Todos los días te levantas Te se pierdes Y ahí no reclaman ¡Acape! 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 Entonces le dijo ¡Vendeme tu chanchito! Yo Yo No lo vendo Y lo frío Pero Si usted me enseña De la textura Hasta lo voy Se lo voy La princesa Esta vez no necesito Que la siguiente A la princesa O su chanchito Y se fue para él Llegó el día Por fin De la competencia Ahí estaban Todos los príncipes Y toda la mujer Haciendo su cola Para tratar De adivinar Que había En el pecho De la princesa Por supuesto Porque dijeron De las cosas Más desopiladas Tiene una luna Tiene un sol Tiene estrella Tiene cuernos Y un montón de cosas Y al final Juan Bobo Al fondo del salón Yo señor rey Señor rey Yo yo Ay Si acaso Lo tiraban para atrás A Juan Bobo Pero se acabaron Los príncipes Y Juan Bobo Seguía atrás Yo señor rey Señor rey Yo yo Y el rey Se dio cuenta Y ese que está atrás ¿Qué pasa? Ese Juan Bobo No le daba caso No 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 Es una competencia Se es justo ¿Qué pasa El señor Bobo? Eh, eh, eh Señor rey Eh, eh, eh Ahora concluí Porque estoy cansado ¿Qué tiene de peculiar? Mi hija La princesa En el pecho Bueno Ella tiene una linda Y larga cabellera Para atrás Y como equivalente Para acá adelante Tiene unas preciosas Trenzas Y este ¿Cómo ha sabido? Ah, y la miraba Su hija Y su hija Bueno, pues Bueno Pues ¿Eres su adivino O eres muy inteligente? Ni modo Hay que precibir la palabra Y los casos Por supuesto Que Juan Bobo Recuperó los chanchitos Con los cual demostró Que no doy a tan bordo Y la princesa Después de todo Entendió Que a ese Que le decían Bobo Había sido El maestro De todo el lugar Así que No lo esperamos Por mucho Que el hija La princesa No lo esperamos No lo esperamos No lo esperamos Gracias.